Acá me sacó las ganas porque el otro día estuve con Mauricio en la Jareí. Hablando de gallinas. Y la verdad que no tengo ni idea, pero me encanta que la gente tenga... Estuvo en la charla, estuvo buenísimo. Y qué, contame, a ver. Bueno, básico. Primero, se puede tener un gallinero, es fácil. Sí. Criterio principal, las tenés que tener como seguras. Si estás en una zona como acá, por ejemplo, donde tenés comadrejas, donde tenés zorros, o incluso donde tus perros pueden ser medio salvajes, tenés que asegurarte de que estén bien encerradas. Por ejemplo, acá nosotros le hicimos el techo. Sí, pero el techo, fíjate que tiene tejido y toda la vuelta tiene un encadenado donde el tejido está incluido. Cosa de que el perro o zorro no pueda rasquetear y entrar por abajo. O sea, está bien enterrado. Sí, bien seguro. Eso, punto número uno. Si estás en un lugar donde puede haber depredadores, como protegerlas. ¿Cuántos huevos da un gallino? No tengo ni idea. En primavera, verano, tenés un huevo por día. Ok. En invierno baja bastante la cantidad. Hay razas que ponen más, algunas que ponen menos, obviamente, están las ponedoras. Un huevo por gallino por día. Exactamente. Ok. Sí. Y bueno, después podés tenerlas sueltas en el jardín, podés soltarlas solamente un ratito a la tarde, podés tenerlas siempre encerradas, o podés sacarlas a pasear con un gallinero móvil, que de paso, cuando estás por hacer un cantero nuevo, las pones y te rasquetean todos. Te va compostando. No, te ayudan un montón. Claro, con esas patas. Bueno. O sea que es fácil. Hay que tener. ¿Cuántas senencias? Es súper fácil. Acá tengo cuatro gallinas y un gallo. Es súper fácil. Sí. Y es una felicidad, porque entrar toda la mañana y encontrarte, viste, es como... Es como... Es mucho de la naturaleza... Es muy lindo. Sí. Es muy gratificante. Es muy gratificante.